Hola David, ¿qué tal? Un saludo, estamos aquí desde el Estadio de Terencio Girardot en la sala de prensa donde en este momento nos atiende Sofía Gómez Uribe. Sofía, gracias por estar con nosotros y cuéntanos de qué se trata el evento. Bueno, muchas gracias. Nada, estamos anunciando el apoyo deportivo que está haciendo el Banco de OEA conmigo y con otros deportistas para este año 2017. Bueno, en este comienzo de año, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? ¿Estás entrenando? Cuéntanos. Bueno, en este comienzo de año estoy preparándome para lo que se viene el resto del año. Tengo tres eventos como importantes. Uno es un intento de récord mundial que voy a hacer en la isla de Dominica. El campeonato mundial que va a ser en agosto en Honduras. Y mi última competencia donde pues quiero romper todos los récords que tengo y mejorar todas mis marcas que va a ser en noviembre. Nos contaste que ya habías conseguido el récord pero que no te lo habían avalado. ¿Qué pasó? Bueno, es que en APNEA hay dos confederaciones mundiales. Una se llama AIDA y otra se llama CEMAS. AIDA no reconoce vialetas, que es con lo que dice el récord, como una disciplina diferente a monoaleta. Entonces tengo que volver a hacerlo con CEMAS para poder validar el récord. Sofía, muchas gracias y mucha suerte para este año. Muchísimas gracias. Mi amable Sofía Gómez Uribe, que nació en Pereira pero que ama mucho Antioquia, ya les contó todas las metas que tiene para este 2017. Así que esa es la información, David, desde aquí, desde la sala de prensa del Estadio Adonacio Girardot.